Aquí quiero hablarte desde un punto de vista técnico, lo que la experiencia y la evidencia se comienzan. Es bueno que tú hagas esa puntualización, Pedro Luis, porque nosotros los dominicanos, así como hablamos de pelota y de política, muchas veces tenemos la tentación de hablar de estos temas, incluso los políticos, de opinar cuando es a los expertos a los que hay que darle la palabra. Así que como expertos te convocamos. Mira, en primer lugar, el cólera es una enfermedad diarreica, es un cuadro de diarrea severo que puede producir severidad. Y como todo cuadro diarreico se transmite por el agua, los alimentos, la contaminación del agua y los alimentos por las manos, teniendo como fuente de contaminación las heces fecales y los vómitos de algún enfermo. Entonces, el problema no es que aparezca un caso de cólera. Yo comentaba fuera de cámara que el año pasado hubo casos de cólera en Canadá y en Estados Unidos. Y en Europa ha habido, en varios países europeos. De hecho, el año pasado hubo a nivel mundial unos cuatrocientos y pico mil casos de cólera. ¿Cuatrocientos y pico mil casos? Sí, muchos de los cuales fueron en países desarrollados, pero no hubo epidemias. ¿Por qué no hay epidemias? Si hay casos. Porque un caso puede llegar en cualquier momento. Con el desarrollo de las comunicaciones hoy es perfectamente posible que alguien se desayune en un país y al mediodía o en la cena esté aquí y al día siguiente esté en otro país. Eso es imposible de detener. ¿Por qué se producen epidemias? Bueno, porque las condiciones higiénico-sanitarias de ese país lo hacen posible. Y el nivel educativo de la población, la calidad de vida de la población. Bueno, entonces, el hecho de que en Haití haya aparecido, no un caso, pudo haber aparecido aquí primero, perfectamente pudo haber sido al revés, que aparecieran aquí uno o dos casos, o los que fueran, y no en Haití. Bueno, ocurrió en Haití. Probablemente por el hecho de que Haití está recibiendo gente de muchos lugares del mundo, etc. Sean o no los soldados nepaleses. Aclaro eso primero. Los estudios preliminares desde el punto de vista genético de la cepa aislada en Haití indican que es una cepa emparentada con cepas que circulan en el sur de Asia. Eso sería coherente con la hipótesis de que alguien que vino de Nepal. Pero no necesariamente, porque circulan no solo en Nepal, circulan en varios países de Asia. Pero parecería, por eso digo que son preliminares, que si bien está emparentada con las cepas que circulan en el sur de Asia, probablemente parecería que está más emparentada con las cepas que circulan en los márgenes del río Mekong, que tienen que ver con la nueva pandemia que podría estarse incubando y que podría recorrer... O sea, que más que de la séptima pandemia, que es la que hemos conocido, podría... Sí, ahí está Vietnam, Laos... No, Camboya no. Sí, no, la otra... Bueno, que tuvo recientemente inundaciones brutales el año pasado en esa zona, etc. Tampoco estoy diciendo que vino de allí. No, 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 no hay culpabilidad a nadie. Pero lo que quiero decir es que no necesariamente se va a llegar a saber de dónde vino la séptima. ¿Y eso tiene importancia? Yo creo que no. Ese es el punto clave. ¿Qué habría que hacer, Pedro Luis? Nos quedan dos minutos. Yo creo que hay que prepararse. Ahora voy a hablar de Dominicana más que de Haití, porque en el caso de... ¿Qué podemos hacer de Dominicana? Nos interesa más. Bueno, primero hay que pensar que es muy probable que la epidemia en Haití dure años. Años, ok. Como podría ocurrir si tuviéramos una epidemia también. En República Dominicana lo más probable es que tengamos, pasemos años identificando casos. La epidemia que empezó en el 91 en Perú en cuatro años se extendió a 21 países y hubo un millón de casos en América Latina. Ahora, eso no significa que vamos a tener muchas muertes, porque la mortalidad puede estar en el 1% o menos, siempre que haya adecuada atención. Y en este caso no es un problema de cuarto, porque la atención es con medios muy baratos. Sale de rehidratación. Sale de rehidratación. En algunos casos endovenoso, en algunos casos hay que poner antibióticos o antimicrobianos. Pero no siempre son antibióticos. Pero el tema es la oportunidad de la atención. Y es importante que no presionemos a propósito, si llegamos, Dios no lo quiera, llegamos a tener casos en nuestro país, a la población. Es importante decirle que hay que tratarlo en el lugar que no debe ser referido a un hospital grande o movilizarlo. Para que no haya contagio. Porque va a extender la infección. Además, lo que hay que hacerle, se lo pueden hacer en cualquier lugar. Donde vaya, le van a hacer lo mismo. Entonces, tiene que ser tratado en el lugar. Por último, el tema del cierre de la frontera. ¿Condón sanitario? No se justifica. Yo creo que las medidas que ha estado adoptando el Ministerio de Salud Pública son correctas. Son correctas, sí. Es identificar a aquellas personas que tienen síntomas y los que tienen síntomas, examinarlo. Y los que no tienen síntomas, darle la forma de que si los llegan a presentarse, localicen rápidamente y vayan a un servicio de salud, etc. Eso está bien, eso es correcto. También es correcto desinfectar los zapatos, las gomas de los carros. Todas esas medidas creo que son correctas. O sea, que vamos bien en ese aspecto. Sí, yo creo que han hecho lo correcto. En el país, lo más importante es vigilancia para estar rápido cuando aparezcan los primeros casos y preparar al sistema de salud para atender adecuadamente a los casos cuando se presenten para que no haya mortalidad. Y siempre en el sitio, como decimos. En el lugar. En el lugar. Pedro Luis Castellano, muchísimas gracias por todo esto. Bueno, te hemos aprovechado de verdad. Tirsi dirá que te hemos sacado el jugo hoy, porque no solamente hemos tratado las políticas sociales, sino que también hemos tratado el tema del colarazón. Gracias de nuevo, Pedro Luis Castellanos. Hemos conversado con Pedro Luis Castellanos, médico epidemiólogo, experto en políticas públicas y sociales.